Buenas amigos de Ginebra y amigos de toda Suiza, amigos colombianos, amigos del mundo. Mi nombre es Diana Uribe. Yo vengo trabajando hace casi 20 años por la paz. He venido trabajando con los pueblos que han salido de las sombras, con los pueblos que han sido capaces de superar conflictos terribles. He venido trabajando en el proceso surafricano, la caída de la apartheid, la salida de Mandela de la cárcel. He venido trabajando y acabo de llegar de Irlanda y de estar en Irlanda del Norte y de ver cómo lograron la paz de un conflicto que en conjunto tenía casi 500 años de odios terribles y que ahora son un país completamente diferente. He estudiado la historia de Ruanda, que se perdonó utilizando la metodología de los surafricanos. utilizando todos los grandes aprendizajes de la verdad y la reconciliación de los surafricanos y me he dado cuenta a lo largo de todo este estudio que todos los pueblos tienen una salida, que todos los pueblos tienen un destino si toman la decisión histórica de hacerlo. Nos toca el turno a nosotros. Es nuestro momento. El mundo entero está ante nosotros mirándonos cuando estamos cambiando nuestro destino, construyendo una nueva narrativa, poniéndonos en otra perspectiva de la historia, dejando atrás la guerra, el miedo, el odio y cambiando todos esos valores negativos y terribles que durante mucho tiempo crearon la identidad que el odio crea en la guerra. para reemplazarlos por los valores de la esperanza, de la reconciliación, del perdón, de la convivencia, de poder existir con el otro sobre el desacuerdo, pero sobre la manera como se puede respetar las diferentes opiniones. Tenemos en nuestras manos nuestra historia. Por primera vez en mucho tiempo, en esta generación, en este tiempo y ahora, tenemos en nuestras manos nuestro destino y nuestro futuro. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de transformar nuestra historia por nuestras propias decisiones. Es un momento maravilloso el que estamos viviendo y estamos agradeciendo a toda la gente que nos ha ayudado, a toda la comunidad internacional, a los países, a Suiza y a todos los que nos han acompañado en Noruega, países garantes, indispensables para hacer esta transición y para escribir esta nueva página de nuestra historia. Quería darles un saludo, quería contarles que estamos ahora en la vida de los grandes procesos de los pueblos que se transforman. Quería decirles que estamos todos en la jugada para ponernos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Un gran saludo para todos.